Emergencia climática. Una de las expresiones con que nos referimos a los efectos negativos del incremento de la concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Otras expresiones son cambio climático o crisis climática, que seguramente no hacen justicia a la gravedad del problema. Pero eso no es lo importante. Pérez Tupiñá es comunicador científico y ha pisado las aulas y los laboratorios de Harvard y de la MIT. También es presentador del programa de divulgación científica El Cazador de Cerebros. Para Pera es esencial escuchar a los científicos si queremos de verdad frenar y mitigar el problema, igual que hicimos durante la pandemia de la COVID-19. La ciencia, según él, es la única herramienta que nos permite descubrir la realidad a un nivel profundo y debe ser respetada por todos aquellos que toman decisiones como los políticos o la industria. Buenas tardes, Pera, y bienvenido a esta nueva edición del podcast de sostenibilidad de BASF. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por la invitación. Valdría más. ¿Tú crees que la ciencia será capaz de encontrar una solución o soluciones tecnológicas para mitigar de verdad los efectos de la emergencia climática? Algunos sí, podremos mitigarlos y otros no. En el Pirineo los glaciares van a desaparecer, hagamos lo que hagamos. Yo creo que los efectos que veamos que van a ser muy drásticos, por ejemplo, los glaciares quizás no son tan importantes, pero la acumulación de nieve sí, por lo menos para el sector turístico de esquí. Entonces, la ciencia puede, pero falta que le demos recursos y dirección en el sentido que queramos. ¿Tú no eres optimista respecto a la capacidad de la ciencia, de las soluciones tecnológicas para parar o para frenar el cambio climático que ya tenemos en marcha? Si logramos una subida solo del 1,5 grados ya de aquí a final de siglo, sería fabuloso. Entonces, sí que esto significaría parar la tendencia que hay ahora, que lo que dicen los modelos es que si no hiciéramos nada, pues alcanzaríamos los 4 o los 5 grados de subida. Frenar podemos, frenar el cambio climático, pero casi seguro no en el grado que sería necesario para evitar catástrofes. Aquí lo importante es que la ciencia cuaje en los medios serios de comunicación y en los políticos que toman decisiones. Es decir, yo creo que es muy necesaria la ciencia porque la ciencia nos da conocimiento, nos da tecnología para afrontar estos retos, pero también nos da una información útil para tomar decisiones, sea en sostenibilidad, sea en temas de salud o en muchos otros ámbitos. Tú también has dicho en alguna ocasión que la ciencia es como nuestro sexto sentido. Sí. ¿A qué te refieres con esta expresión? Bueno, que te permite descubrir cosas que están en la naturaleza pero son invisibles. Por ejemplo, que el CO2 genera un efecto invernadero. Esto está allí. Esto es una propiedad de la naturaleza. Esto es un hecho. Esto ningún filósofo lo habría intuido. En cambio, la ciencia sí que te permite ver esta propiedad que está en la naturaleza y percibirla y entenderla en este sentido. Yo digo que es como un sexto sentido. Soluciones tecnológicas a corto plazo que nos puedan ayudar a resolver problemas actuales. ¿Eres capaz de visualizar algo que nos pueda sacar las castañas del fuego en los próximos 10 años hasta 2030? ¿O es un conjunto de tecnologías que todas a la vez van a contribuir cada una por su parte? Ya. Yo he explorado bastante y no he visto ninguna que a corto plazo, en cuestión de 5-10 años, pueda implementarse a nivel global. Cuando hablas con Daniel Nosera de fotosíntesis artificial y tal, ves que sí, en el futuro puede ser prometedora, pero hay como unos retos que no se pueden solucionar de un día para otro. Entonces, mejoras en baterías, mejoras en eficiencia energética. Seguro que las habrá. Entonces, hay una parte de políticas y de apostar fuerte por lo que tenemos que no depende tanto de la tecnología y de la ciencia. ¿Tú crees que es posible realmente cambiar la manera de consumir y producir para no generar tanto problema? Todos podemos hacer algo, pero aquí a mí me indigna un poco cuando se pasa la responsabilidad a los consumidores. Es decir, yo creo que vosotros en la industria y los poderes políticos son los que pueden cambiar las cosas de manera notable. Los pequeños consumidores podemos hacer pequeños esfuerzos, pero se quedarán en nada porque al final, bueno, hay hasta China, hasta India, hasta en otros países que o lo hacemos todos o esto no sirve de nada. Entonces, yo lo veo un poco naif. Es como cuando le dices a las personas, no consumáis bebidas azucaradas, pero tú no tienes agallas de ir a Coca-Cola o quien sea a decirles, reduce el azúcar en tus bebidas. Con todo lo que hemos conversado, ¿tú crees que podemos ser optimistas de cara a los objetivos de la Agenda 2030? No, no, yo creo que no. Pero es que yo creo que no debemos ser optimistas porque el optimismo es motivador. Está claro que un grado de optimismo te motiva a hacer cosas, pero también te puede ser ingenuo. Entonces, yo a mí me gusta, tampoco pesimista, yo creo que se trata de ser un poco realista. En objetivos concretos de la Agenda 2030 habrá más progresos y otros menos. Por ejemplo, en proteger los océanos se está haciendo relativamente bien. Hay casos de éxito y hay especies en vías de extinción que se están recuperando y hay temas de igualdad que se están haciendo mejoras y temas de pobreza extrema en el tercer mundo que se están mejorando. O sea, sin duda hay mejoras y algunos de los objetivos de la Agenda se van o a cumplir o a acercarse mucho. Yo no soy catastrofista, pero en lo referente a temas más de sostenibilidad ambiental. Quizás de contaminación se pueden hacer cosas porque la contaminación si logras pararla ya la paras. Pero es que lo del clima no hay manera. Entonces, yo creo que se trata de ser muy realista porque además es en el momento que tú, por ejemplo, lo que decimos de la nieve en los Pirineos, si tú eres optimista y confías que en el futuro el cambio climático se va a solucionar y va a continuar habiendo grandes cantidades de nieve en los Pirineos, entonces no haces nada. Te esperas a que eso se solucione. Si eres realista, entonces te esfuerzas a hacer medidas de adaptación. Te esfuerzas a prepararte para este nuevo escenario. Entonces, en la lucha contra el cambio climático están esas dos palabrejas, son la mitigación y la adaptación. Yo creo que cada alcalde de cada pueblo tiene que plantearse a ver cómo me va a afectar a mí el cambio climático, a mi gente, a mi producción agrícola, a mi industria, a mi turismo, a mis temperaturas. ¿Y qué tengo que hacer yo en mi zona? Porque no es lo mismo lo que tiene que hacer alguien en el Delta del Ebre que lo que tiene que hacer en el Pirineo o en las Canarias. Entonces, ¿a las Canarias llegarán huracanes? Ahora no llegan, pero ¿llegarán huracanes del Atlántico? Ostras, pues si los modelos te dicen que van a llegar huracanes, ¿vale? Que no te pille desprevenir. Entonces, estas medidas de adaptación, yo creo que siendo realista, pues se tienen que empezar a tomar. Peras se define como realista e informado, aunque no renuncia al optimismo. La clave es no caer en la ingenuidad de pensar que la ciencia lo va a solucionar todo de forma milagrosa. La ciencia es imprescindible, pero hay que dotarla de recursos y escucharla a la hora de las decisiones difíciles. La emergencia climática se puede combatir con nuevas tecnologías, algunas de las cuales son prometedoras a medio y largo plazo, pero lo que es irrenunciable es parar el crecimiento de las emisiones. El futuro en 2100 depende de lo que hagamos o no hagamos en nuestro país. VASF, we create chemistry.